Y sí, lamentablemente fue terrible, terrible vivirlo como vecina, como persona muy allegada a Carlos, que es una persona de trabajo. Y bueno, sí, lamentablemente podemos decir que no fue una víctima más, o sea, sí, fue una víctima más de la inseguridad, pero gracias a Dios está vivo. Llevaron mucho dinero, nos dijeron en efectivo únicamente porque le pedían joyas, pero él no tenía. No, no, no había, solamente dinero en efectivo y bueno, algunas pertenencias personales, pero no más que eso. ¿Él estaba solo en la propiedad? Sí, estaba solo. Estaban esperando gente porque bueno, fue su cumpleaños, mirá qué regalo que le hicieron. Y bueno, él estaba esperando justamente a su señora, a su hija, que iban a ayudar a preparar lo que sería el festejo y minutos antes sucedió esto, así que bueno, él estaba solo. Están buscando cámaras de videovigilancia, nos dijeron que ya el acceso a una de ellas lo tuvieron y se alcanza a ver este Volkswagen que estacionó en la puerta y el momento en el que se bajan las dos personas. Exactamente, se ve el momento bien claro en el que un Volkswagen azul, una patente nueva evidentemente, estaciona su vehículo en la puerta, se bajan, no sé si creo que dos o tres personas, una chica seguro con jean, parece como con una mochila, un sujeto con pantalón también de jean y camisa blanca, alto, grandote, que ese fue uno de los que entró al hogar. ¿Lo golpearon? No, no, no lo golpearon, sí lo ataron y en todo momento estaban amenazando con matarlo. Pégale un tiro, pégale un tiro, qué malo, qué malo, qué malo. Y bueno, él les dijo, o sea, me vas a matar pero te vas a llevar el dinero que tenés en la mano porque otra cosa acá no hay.